Hola, estamos aquí con Taimi, que es una paciente que se hizo un aumento de senos. Como ven, es una muchacha bien joven, bien bonita, y quería preguntarle, ¿qué fue lo que te llevó a hacerte esta cirugía? Bueno, yo siempre tuve como una... quería hacerlo, ¿no? Porque me sentía un poco insegura cuando salía, cuando me vestía, quizás así. Y entonces, siempre por los comerciales que salían en la noticia, me interesé, vine, averigüé. De hecho, yo no vivo aquí, yo vivo en Las Vegas. Ah, mira, perdóname que te interrumpa, Las Vegas. Ven que no todas las pacientes y todos los pacientes son de aquí, de Miami. Nosotros atendemos a los pacientes de todos los Estados Unidos. Vienen e incluso nosotros les facilitamos hospedaje, les facilitamos enfermera para que los cuide, si es que no tienen familia, no tienen dónde quedarse. Así que, solamente marcando el número, ya lo saben, 3052649636, pero vamos a seguir conversando con Taimi. Cuéntame, Taimi. Sí. Entonces ya me interesé, me comuniqué primeramente, porque es un viaje un poco largo, y entonces me dijeron que todas las instrucciones, todos los pasos a seguir. Y me gustó, me interesé muchísimo, vi, ya hice cita desde allá, todo es muy rápido. Ya cuando vine aquí, la atención fue muy rápida, fueron muy amables, de verdad que la atención, no tengo quejas, todo fue espectacular. Ay, gracias, gracias. Y bueno, es que siempre es así, intentamos que siempre sea así, que desde que usted entre por esa puerta, pase a formar parte de nuestra familia de My Cosmetic Surgery. Y bueno, ¿cómo te ha cambiado la vida esta cirugía? Pues me ha cambiado muchísimo, la verdad, me siento, no sé, con más, más animada, me gusta más ponerme cosas que antes no me ponía, quizás, mi marido, o sea, mi esposo, como tal, está encantado, de verdad que ha sido un cambio muy maravilloso en mi vida. O sea, que ha subido tu autoestima, ha mejorado tu imagen, te miras al espejo y dices, caramba, antes no me ponía un escote porque tenía que estar preocupada de usar push-up y ese tipo de sostenedores que te engañan, por lo menos a la vista. Sí, ahora todo es muy natural, la verdad. Así que ya tú sabes, cuando llegas a Las Vegas, le dices a todas tus amigas, ¿qué les vas a decir si se quieren hacer una cirugía? Que vengan a My Cosmetic Surgery, que se las recomiendo sin ninguna duda. Y a usted, no pierda la oportunidad. Ahora, estamos en primavera y tenemos unos precios súper especiales. Así que si quieres hacer ese cambio, que a lo mejor se lo propuso a fines del año 2015, ya está avanzando el 2016, el verano está ahí al doblar de la esquina y queremos en la playa lucir un cuerpo espectacular. Marca el número, 3052649636 y cántalo para que se te pegue. 3052649636, My Cosmetic Surgery. 3052649636.